¿Vamos a hablar de numeritos? Sí, exactamente, porque esta semana se dio a conocer la actualización del salario mínimo. Un dato que tal vez, obviamente, para una parte de la población no es referencia, porque tiene el privilegio de tener un salario más alto, pero para otro, sí, sobre todo para quienes están en el salario informal, ¿verdad? Esta semana tuvimos el aumento, actualmente están en 87.000 pesos, y con este contexto inflacionario, 6%, se dio la misma semana, aprovechando, obviamente, para que el impacto no sea tan fuerte de este número de inflación. Claro, el número de inflación depende... Se difundió después, ¿no? Sí, exactamente. Se difundió después de los números de inflación, cuando los economistas estaban criticando los índices altísimos de inflación, que no fueron los esperados igual, porque habían proyectado más y fue menos. Más bajos, fue la segunda caída consecutiva de la inflación, pero bueno, el salario mínimo, obviamente, está desfasado, de hecho, el salario acumula un aumento del 44% de lo que va del año, y la inflación del 50%, ¿no? Claro. Como para tener una referencia. Tres tramos va a tener de aumento, ¿sí? Para totalizar 34%. Va a llegar a 118.000 en septiembre recién, subiendo a tramitos, pero en septiembre va a llegar a 118.000 de los 87.000 que está actualmente. Ajá. Pero acá estamos viendo la inflación, ¿no? Porque, claro, es el correlato de por qué se aumenta el salario. 4,1% el aumento de la inflación en junio en alimentos y bebidas, es el rubro que más incidencia tiene en la canasta básica, porque es el que no se puede evitar, no se puede suplir, uno tiene que ir sí o sí al supermercado. Este mes se portó bastante bien, ¿no? Porque todos los meses viene siendo más alto que la inflación. En otros meses los alimentos elevados disparaban el índice total, acá está por debajo del promedio, 6% del promedio, 4 alimentos. Este mes lo que estuvo, bueno, acá tenemos otro rubro que también en otros meses fue de mucho impacto, prenda de vestir y calzado. Que estaba siempre entre el 7 y el 8%. O llegó a 10 puntos en marzo. Claro, y ahora no. ¿Qué pasa? No estamos en cambio de temporada todavía. Hay mucha incidencia en lo que es la temporada en este tipo de precios. Cuando se cambia por ahí la temporada de primavera a verano, vuelve a subir. Pero alimentos bajos y prenda de vestir y calzado bajo explican un poco esta inflación por debajo de lo que veníamos teniendo. Claro. Bebidas alcohólicas y tabaco, otro rubro también por debajo del promedio de 6 puntos. Fíjense que estamos hablando de subas mucho menores a lo que supimos tener. Bueno, pero es lo que menos se consume también. En el caso de cuando vos tenés que ajustar gastos, es algo. Ajustás ahí, es lo que más es el placer, ¿no? Sí, sobre todo la bebida, ¿no? Porque el tabaco, para el que fuma, es complicado. Bueno, este mes, julio, hubo un salto muy fuerte. Los cigarrillos que dejó el atado casi en mil pesos en algunos casos va a sentirse el mes que viene, ¿no? La inflación. Pero por ahora, en los índices de junio, la baja fue más notoria que lo que venía siendo. Acá hay otro ítem, ¿no? Restaurantes y hoteles, 6,3%. Ya estamos en el promedio, 6%. Y comunicaciones volvió a subir, prepagas también. Comunicaciones, no sé si vendrá la placa, es el más alto. Ahora vamos a ver los dos más altos. Pero mirá, Recreación y Cultura, otro que también está en torno al promedio, 6,5%. Bueno, hablamos de valores, de todos modos, muy altos, Robo, Mauri. Pensamos que con estos valores mensuales seguimos en una inflación por encima del 100% anual, ¿no? Si lo llevamos a 12%. Transporte. Este viene bastante estable porque está regulado. Sí, y está aumentando todos los meses. Todos los meses aumenta un porcentaje en torno a la inflación pasada, o sea que puede ser que después se dispare, pero como viene regulado no hay un pico. Y este sí tiene mucha incidencia porque la sube se paga todos los días. ¿Esto es a nivel nacional? A nivel nacional, el cálculo de inflación. ¿Y acá se contabiliza el subsidio al transporte cuando se hace el promedio para saber cuál es la suma? Sí, lo que se contabiliza es lo que vos pagás cuando pagás el pasaje. El boleto, o sea que se contabiliza el subsidio. El Estado, claro. Índice de precios de consumidores. Con lo cual debería ser mucho más alto ese índice. El costo que le cuesta al Estado es mucho más alto, lo supimos en el reciente paro de colectivos, ¿no? Que fue tema, por supuesto. Claro, por eso digo. Educación, esto es colegio privado, ¿no? Sí, y útiles escolares. Lo que pasa es que en esta época no hay tanto compra, ¿no? Pero sí, sobre todo la cuota de colegios fríos. Y ahora van a empezar los ítems más altos que desbalancean, obviamente, con los alimentos, pero por la incidencia es mayor. 8,1% la tarifa, ¿sí? Cuando nos llega la boleta, ¿no? ¿Vivienda a qué se refiere? A gas, agua, luz, el costo municipal. Lo gasto de la casa, exactamente. Expensas, ¿eso también, no? Sí, por supuesto. ¿Alquiler está incluido acá? ¿Vos sabés que con los alquileres hay un tema? Porque no tiene increíblemente tanta incidencia los índices de inflación porque en realidad el porcentaje, como hay una gente que tiene casa propia, da cero. Entonces el porcentaje no es tan alto porque es un promedio, ¿se entiende? Habría que hacer un porcentaje, y creo que algunas lo hacen, el cálculo del alquiler, digamos, de las personas que son inquilinas. El rumbo alquiler es solo, por sí mismo. O de quienes son inquilinos, entonces tiene una ganasta mayor. Pero como esto es un promedio, contra los quienes tienen casa propia, le da cero el gasto ahí. Y el tema combustible, acá hay un tema aparte, ¿no? Porque los combustibles aumentaban a mediados de cada mes. Sí, los quines. Pero esta vez aumentó antes de la fecha, o sea, el porcentaje es más o menos lo que se venía manejando, pero te acortaron los días. Sí. O sea que hay que sumar el anterior con este. Claro, exactamente. Cuando sepamos el índice de julio... Tiene que ser el 15, el aumento y lo hicieron antes. No adelantar. Claro. Sí, total. Cuando veamos el de julio, allá por mediados de agosto, cuando sea la fecha de las PASO... ¿Vos pensás que va a ser mediados de agosto o que va a ser el fin de mes? Porque por lo que veo, me parece que el fin de mes ya... ¿El nuevo aumento? Sí, puede ser. Pero el dato de inflación, digo, que va a tener incidencia, va a tener recién, lo vamos a saber, en agosto. Y acá está el segundo más alto, las prepagas, nos llegan siempre los mails, ¿no? De actualización, actualización. Todos los meses. Todos los meses viene siendo. Sí, 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 los voy a bloquear. Y obviamente está regulado, entonces tiene la autorización siempre del gobierno. No podrían aumentar. Y te dicen, sí, no, pero hay autorización del gobierno. Es como con el ruido de las comunicaciones. Y aparte siempre está la excusa, ¿viste? Está retrasado el precio. No, pero lo que pasa es, te aumentan la cuota de salud, todo perfecto, está regulado. Ok, ok, nada, pero bueno, ponele. Cuando vos vas a sacar un turno a un médico, tenés varios meses de demora. O sea, que el servicio cada vez es peor. Lo que te dicen, no, no. Lo que pasa es que cada vez hay menos médicos porque ya no es rentable ser médico. ¿No? Entonces, ¿para qué no aumentás? ¿A quién le vas a pagar? Antes era entre las primeras profesiones. ¿Vos sabés que era la mayor cantidad? Médicos, abogados y contadores. No, y el servicio que se prestaba era mucho mejor. Y ahora, en salud, cuando hablamos, ya pasamos a este, hay que hablar también de medicamentos, ¿eh? Porque aunque uno no tenga prepaga, en el rubro de salud están incluidos los medicamentos. Para mucha gente que depende de los alimentos, no tiene por ahí una cobertura, ahí se dispara. Y el más alto del mes, 10%, estamos todavía en cifras que por ahí era de la inflación alta, comunicación. Este también te llega en los meses, los mensajitos. También te llega. Te informamos que a partir de los actualizan las tarifas. Celular e internet, ¿no? Indispensable hoy en día, también se abre el servicio de cable, pero esos dos ítems, sobre todo, para quienes trabajan en la casa o también quienes lo hacen de modo recreativo, 10% de aumento en el último mes. Y acá el problema es que no está tan regulado. Entonces, es un drama. 6% de la inflación, entonces, en junio. La expectativa del gobierno, que es que en julio se mantenga, por lo menos en esta tendencia decreciente. No sé si puedo ser tan optimista. Pero no alcanza el salario mínimo. No, fíjate. De hecho, para un alquiler de entre 80 y 100 mil pesos, un departamento, dos ambientes, el salario mínimo no alcanza. Queda, imagínate, 118 mil va a ser en septiembre, con tres o valores de alquiler. Ya todo, cuando normalmente tendría que ser un tercio más o menos del salario, lo que el alquiler del salario, estamos hablando de casi el 95%. Y lo otro que quería decir es, se pide 200 mil como referencia de quienes son los sindicatos, se cerró en 118. Fíjate la diferencia que está entre lo que se pide y lo que se termina firmando. Mucho. Gracias, Mateo. De nada, nos estamos viendo. Bueno, ya llegó.